Soledad, abandono o una entrañable calma dibujan a través de tonalidades y matices un entorno familiar para los cardenenses. El litoral, la bahía, la faena de avíos y barcos común a los pescadores. En ese arte de pintar con luz inherente al fotógrafo que espera el momento preciso del día para la captura perfecta o que en ocasiones se sorprende con el resultado de una instantánea, encontramos Vivir a solo un milímetro del agua, exposición personal del artista Antonio Nores Hernández. Esta es mi primera exposición personal que aborda la temática de Playa Larga a pesar de trabajarla hace unos cuatro años. Tienen fotos desde que más o menos empecé en la fotografía y fotos más recientes del proceso de la pandemia y algunas que las hice precisamente para la exposición Vivir a solo un milímetro del agua basada en el primer verso de un poema de Luis Lorente premiado dos veces con el premio Casa de las Américas. Creo que de alguna manera en mi familia siempre habían historias desde niños alrededor de Playa Larga. Mis abuelos, mis bisabuelos tuvieron barcos y hasta cierto punto tengo muchos recuerdos de mi niñez, mi adolescencia y ahora también lo vivo con mis hijos y era como una duda que tenía y una motivación personal. Del rostro humano a fragmentos de marinas, Nores ha hecho suyo el concepto artístico que la naturaleza dispone pero el fotógrafo compone. Sus capturas de la realidad son como poemas que evocan sentimientos. Esa es una realidad del cubano, la insularidad está en todas partes y hasta cierto punto eso define la historia, la formación de la cultura cartenense, la formación de la cultura cubana. Me gusta mucho tener esos tiempos de silencio para la creación y a pesar de que se dice que es una fotografía no tan conceptual, pienso que al final el concepto está en todas las obras, hay que mirarla con esos lentes. Vivir a solo un milímetro del agua es la identidad de un pueblo con olor y sabor a mar que se oxigena con el salitre y con todo lo que representa vivir bañado por las aguas. El camarógrafo José Antonio Armas e Isis Hernández Milian, Sistema Informativo.